Y es turno de Rogelio Magaña, quien nos tiene una entrega más de México sobre ruedas. Esta mañana nos lleva al volcán Seboruco, esto es, en Nayarit. ¡Uy, qué padre! Hoy iniciamos un viaje espectacular por el estado de Nayarit. A una hora al sureste de Tepic, en la carretera hacia Aixlán del Río. Encontrarás el volcán Seboruco, un estratovolcán activo de 2.280 metros de altura, cuya más grande erupción sucedió en 1870. Durante kilómetros mientras viajas, podrás ver un derrame impresionante de piedras negras o lava petrificada que atraviesa la carretera entre Aguacatlán y Tetitlán. Hay que subir 1.500 metros por un camino que se va haciendo estrecho. Este parque geológico protegido es un espacio sorprendente. Es así como nos acercamos al área de las fumarolas. Vapor de alta temperatura emana por la ladera. Amigos, y después de algunos kilómetros hacia arriba, hemos llegado a parte del cráter de este volcán, el Seboruco, donde vamos a asar estos elotes. ¿En dónde? Bastaron 15 minutos para que los elotes estuvieran listos después de permanecer en estas cavidades extremadamente calientes. El estado cuenta con grandes riquezas naturales y además una gastronomía muy reconocida en nuestro país. Y para muestra, este paraíso para los que somos tragones. Comenzamos hace 28 años aproximadamente. El negocio es 100% familiar y la receta es familiar también. Contamos con la especialidad de la casa, que es la birria de chivo. También tenemos la barbacoa de borrego, que es horneada. De la misma barbacoa de borrego preparamos un platillo que se llama borrego a la plancha. Ese platillo es guisadito con cebolla y chile. Y tenemos lo del pastor, lo del pastor viene siendo el lechoncito, que es puerco tiernito, borrego, chorizo de borrego que elaboramos aquí y conejo también. Y también tenemos lácteos, lo que viene siendo jocoque, queso, queso para quesadillas y requesón. Amigos, estamos descubriendo un verdadero paraíso. Pero recuerden, no bajemos la guardia y con las medidas necesarias salgamos al encuentro de estos maravillosos sitios. En próximas entregas seguiremos recorriendo esta enigmática región de nuestra inigualable República Mexicana. Para Expreso de la Mañana, Rogelio Magaña. Gracias a Don Roger. Qué buenos lugares. Ay, nos deja bien antojados. Saludos al Ceboruco. Qué buena nota.